Está bastante claro, ¿quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en raststake.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis Si ya habéis utilizado mi código, podéis volver a utilizarlo Han restablecido los códigos, así que tenéis una tirada gratuita extra Mini, Mini a casa No me jodas Sí, están mirándola, ¿eh? Sí, sí, va con lanzapepos, va con lanzapepos Dejad así con lanzapepos, sí, sí, a tirarnos la torreta Me da una, ¿eh? ¿Este también le da otra? ¿Me encontraste el scrap, bro? No, no lo he encontrado, no lo he encontrado Me tira misil Qué gilipollas, se mata Saca ahí uno al agua El otro se tira detrás, muerto, muerto Con pepos de alta, eso son los vecinos, ¿eh? Sí, 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 lo sé El Mini no se ha explotado, ¿no? Se ha tenido que explotar a la altura que iban, Julio No, está aquí Qué tonto, es que no saben que te tira el Mini y sí tira un pepo Si miras muy para abajo, sí Con un buzo lo podremos sacar Tengo la Thompson, tengo la Thompson Ni idea No, no anda en el agua el Mini, ¿eh? Tienes que ir empujándolo con tarimas de madera Te vas poniendo en la tarima y te deja empujarlo Pero es un coñazo, ¿eh? Yo me tiré una vez más de media hora Qué tonto Que no saben que si tira un pepo te tira el Eli Bueno, esta gente me ha dado pepos de alta, ¿no? Ahora me voy a venir y le voy a explotar el Eli ¿A casa? Espérame Dame una alegría ¿Viene? Espera, sí Mira en el techo, mira en el techo, espérate Por favor Están sobrevolando, están sobrevolando Raidearme, por favor Van a tirar pepos y se van a matar, ya verás Desde el techo Sí, sí, sí Se ha matado, se ha matado, se ha matado, se ha matado, se ha matado Madre mía, tío Es que son tontos No se puede tirar pepos desde un Mini Avísame, lootealo y vuelvo, ¿eh? Hay Mini aquí, ¿no serán ellos? Eh, sí, se acaba de ir para ruina Vale, pues está aquí Sí, está aquí Madre mía, si también lo estrellan aquí, tío Madre mía ¿Lo han estrellado o qué? No, me los han dado La que tienen liada para raider es una casa de mierda Porque es realmente una casa de mierda Sí, sí Son dos paredes Y la que tienen liada, bueno, no, tiene Honey Pero si entran por la puerta Tiene Honey, sí Ya lo fueron a pegar un try Al Frank creo que es Al que le tengo que dar, ¿no? ¿Y ese Mini? ¡Ese Mini de los Nuestros! Mini, 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 Mini Y todo abierto, ¿no? Sí Todo abierto, tú ¿Encendeste aquí la torreta? Yo no estoy en el núcleo Estoy subiendo, ¿eh? Se han llevado algo, ¿eh? Yo me he looteado Encendente aquí ¿Quién puede enseñar taquillas? En taquillas y en torretas Ya, ya, ya Ya hemos entendido Voy a subir, ¿eh? Muerto Madre mía, qué cosas más malas Por Dios, tío ¿Qué no puede ser la gente más mala En este juego, tío? Sí Y de tela no tendrán Tiene que no tener una filica de papa Seguro que tiene unas cuantas cajas Y de... No tendréis de tela ¿Qué es Jaime? ¿Qué es Jaime? Ojo, pues Si nos trajeras una de cada, tío Una fila papa Se escucha de fondo Si queréis darle Nosotros tenemos como 30 o 40 pepos Lo que tus compis digan Nosotros, ya te digo Una... Tenemos una caja Y para carterar otra fácilmente Venga Le damos entonces, ¿no? Un online Sí Venga Oye, chavales Se viene online Son 14 ellos, dicen Son muy pesados, chavales Que se jodan 19 versus 4 Que se jodan Por pesados Que son muy pesados Y ayer me reidearon Mientras estaba en el tuna En vez de venir de frente Y mira hoy No vienen Hasta que no nos pillen desconectados ¿Qué pillen? Loco Que llevan torsando día Intentando tirarnos la torreta Para venir No es realidad Que no son capaces de venir El problema, Tore Es que yo los quiero echar Porque nos van a detoxicar Por el chat Sí Hay que echar a todos Mamá, suca la locura Que se viene Ya estoy Ya me he autorizado Madre mía Que vienen hasta ti Eso Cuidado, cuidado, cuidado Alguien muere por chafa Vale, soy yo El que baila soy yo Voy dando grupo ¿Qué es esto, tío? Venía por grupo El que baila Madre mía, está mal De loco Aquí, aquí El que baila es Twerk El que está bailando Twerk Madre mía Oye, oye Echad pa allá las pichas Echad pa allá Que me estáis haciendo daño Bueno, muchachos Comenzamos con el radio Contra Tore Se me va la olla aquí tirándome por suelo, eh Sabes quién es primero ¿Quién se atreve? ¿Quién necesita tipos de alfa? Que estoy muy loco, eh Vamos, sucavamos ¿Quién necesita de alfa? Vale, chico Ahora Cuando lleguemos al radio Que Dillnike y Fran abren Madre mía Los que vienen detrás Madre mía Escucha los pesos, eh L4F Le está poniendo ya Qué cabrón es Jaime, tío Madre mía El que tire el primer P Pues yo le sigo, eh Al sitio que lo tire No nos gana de desconectar, tío Todos los flancos No tienen ni anti-grifeos, chavales Vean cuál es ti, 7 FPS, eh Ah, make-on-pown No, no, no De Niri, tiro De Niri ¿Dónde queráis? Este es el que queréis de la noche, me han dicho Vayan rodeando todo a la noche Yo me voy, yo me voy aquí al horno, eh Ah, saco, saco ¿Empezamos? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Top down o paré? Paré, paré ¿Pare? ¿Estáis ya? Empieza Vale, yo ya El smash ¿Y ese cohete? Ese era de alta Ese, ese Ese, del regalo Es el regalo, tenemos Muy alto Que el regalo De la noche Vecido Paso O God ul 60 60 Muerto, uno L yards La chegu ya, eh Cuarto, tomando el pedo Adiós, gente FPS, tío Lo pido, lo pido Apetando esto Ahora mismo estoy viendo a uno a otro 60 Más, más, más ¡Míralo! ¡Míralo arriba! ¡Míralo arriba! Sí, sí, sí Sígueme Seguí de la luna al otro lado Seguí de la luna Seguí de la luna Al HQ, al HQ Esa gente tenía que tener que un hinchas No se me estándole para la luna Cuarto, al HQ Cuarto, al HQ Lo he reventado con el pepado Le he matado a uno, creo, eh Le he matado a uno, creo, eh Si, al corto, al corto Ahí está No se me ha ido No se me ha... Cuarto, muerto, muerto Cuarto, muerto, muerto Lo raro, rogando Seguí de la luna Cuarto a uno Quieres el muro del fondo vigente, ¿no? ¡Ya! Seguí de la torreta La torreta, eh quita uno yo creo que ya entramos la torreta ya torreta izquierda están apagadas apagar hay una torreta hay una torreta me meto un pep a la torreta quitarlo quitarlo le voy a meter un pep arriba arriba muerto donde mi alguien esta viciando alguien esta viciando el estado realmente yo estoy mirando hacia 80 toma bola si hace falta meto aqui en este horno un muro que ruse ay quemando azufre aqui arriba tengo de alta tengo de alta escucha mi vida con los pep si pues tienen que tener pep ya te lo digo yo pero a saque acabo de matar a uno de ellos aqui dentro estan aqui nakets se estan equipando hay uno arriba soy yo estos estos de aqui cheto aqui arriba cheto aqui arriba la bala de AK la bala de AK aqui thank yous mira los mira los mira los mira los mira los mira los la cheto peta un bol de D creo hay dos 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 Dice 20 o 30, dice el tío por el tal. A ver si puedo con él. ¿No tenía una escalera de manos, chavales? Sí, sí, tengo escaleras. Por una aquí. 20 versus 3. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué llorones, tío! Esto es RAS, que no lloren. Ahí están, bien dicho. ¿Qué notas aquí, tío, con compu? Tienes ahí delante. Rey, has cogido los dos equipos de ahí. Sí, sí, sí. Todo open, loco. Si no le da tiempo a reaccionar, loco. ¿Qué le va a dar tiempo? Escúchame, en alguna de las entradas tienen que estar escondidos con cosas, eh. Sí, sí, sí. No dejéis ni una puerta sin abrir. Es que no queda casa por abrir. Es imposible que no tengas nada. Un minis por tres, por trescientos... Un minis. ¡Madre mía! Vaya la... No se puede ni disparar, loco. ¿Y por dónde se sale de aquí, tío? No hay ni nada, bro. No hay ni nada, bro. Este dos por dos... Este uno por dos... A mí me parece sospechoso esa casa de madera, chavales. En la... Esa casa de madera me parece muy sospechosa. Hay que comer cosas. Vale, vale, vale. En el medio, en el medio, chicos. De verdad. La caza ADN, eh. Aquí hay equipos, aquí hay equipos. ¿Pero de chapa o algo? A ver, salí, vamos a meterlo a la puerta. A ver, le meto un pepo. Que yo tengo uno. No, 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 no. Que está, está todo. Ah, vale. Otra. Oh, esta no. Esto tiene uno... Vale. Eh, uno full chapa, ya verás. Ya verás. Aquí. No, aquí ni nada. Tiene caja de arriba. Esto es un kit de detail o algo, eh. La casa... ¿La casa de pie de 30? ¿Esa? Pues me da a mí que este es de ellos, eh. ¿Son tan listos? Es naques por detrás entrando a la casa. Oye, ¿quiénes son aquellos detrás del muro? Nosotros. ¿Allí al fondo? No, al otro lado del muro no hay nadie en grupo. Eh, nene, hay una casa de pompón de madre. Eh, nene, hay una casa de pompón de madre. Sí, ahí hay una casa de... Tío, a mí en esta casa me... Lootruns, tío. ¿Dónde están los lootruns de esta casa, tío? Pero aquella casa no creo que sean de ellos. No sé si sabéis de quiénes, pero hay otros 2x2 de piedra cerca de esa casa. Ahí hay uno, este de aquí. ¿Tenéis para darle? Vale, ya está. A ver. 2.000 pepo. Hola. Estos son otros, tío. Estos son otros. Madera, tela... Hay... 2.000 de tela aquí. 2.000 de azufre. 3.000 de azufre aquí. O sea, hay tier 1. Solo con ver el tier 1, ya. No sé, tío. Yo miro por toda la base y no se ve ningún escondite ni nada, ¿sabes? No es raro. Ni lootruns secreto, tío. Un lootruns secreto o algo. Dices, ¿tienen el antigriffeo? Pues lo tienen en el antigriffeo, pero es que no tiene. Hay, me parece raro una que tiene media casa en decay y tiene una pared HQ. Guau. Pero yo tengo para abrirla, ¿quieres que la abra? Pero en decay... Y luego está la tienda, el 1x1 de la tienda que hay. Que tiene dos puertas. Pero ya está. Es lo único que no está en decay allí. Puede ser que vieran llegar el scrap y cuando vio bajando... Mira, la tienda, la tienda sí me llama la atención, tío. La tienda es un 1x1. Es un 1x1 con un reflexión automático. ¿Pero dónde está? En la otra isla. En la otra isla. Ah, en N5. Vamos... Vamos a echarle un ojo, venga. Me congelo, Julio. Bro, tú mira la vida del puente. Se han ido justo antes de venir a raidar. Sí, venían de 60 por atrás de los dos montaños, tío. Yo es que no me sé... No me sé el nombre de la cosa. Anda. Eh, aquí hay misiles. ¿Dónde? Tres misiles. Eh, eh, misiles, misiles. C4. ¿Dónde? Chavales, un C4. Un C4. Están aquí despauneados. Busca, busca. ¿Dónde? Qué perro. Un 6 pepo. Busca, busca. Un 6 pepo. Busca, busca. Ojo, debajo del puente, debajo del puente, debajo del puente. ¿Están ahí? No, están los pepos. ¿Vero? Bueno, ahí a muerte. El azufre ha despauneado, tío. Había y azufre. Nah, 6 pepo, un C4 tengo. Qué dices, tío. Ha despauneado ya, seguro. Se lo ha matado, Julio. No te creo. El armario, y si es reventarlo. ¿Cuál armario? Este. A veces me he tenido que ir de urgencia a cosas. Mirad bien el agua, eh, loco. Madre mía, cómo he encontrado esto, tío. Soy cheto. Soy cheto. Soy cheto. Eh, sí. Salido. Lo voy a chapa. Valti, ¿dónde estás? Vale. Valti, te puse saco yo. Bueno, chavales, muchas gracias, eh, por venir a huipear la base. Está guapísimo. Yo no he cambiado de canal ya, ¿vale? Chicos, lo peor en el otro. Venga. Venga. Venga, que vaya bien, gente. Buenas noches. Buenas noches. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyadlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo.